El mercado laboral sigue reflejando el impacto de la pandemia. En el primer trimestre del año se han destruido 137.500 empleos, casi la mitad de los que se perdieron en el mismo periodo del año pasado, justo cuando comenzó la crisis por el coronavirus. El número de ocupados se mantiene por encima de los 19.200.000. Aún así, el balance a 12 meses deja casi medio millón de puestos de trabajo menos. Eso respecto a la ocupación. Si nos fijamos en el paro, entre enero y marzo bajó en 65.800 personas. Es la primera vez que ocurre en un primer trimestre, desde 2015. Eso se debe, sobre todo, a la caída de la población activa. Y es que la tercera ola provocó que mucha gente que estaba en paro no pudiera buscar trabajo por los cierres de empresas y por las restricciones de movimiento. El número total de parados se queda en 3.650.000. Algo más que hace un año. Y la tasa de paro cae ligeramente por debajo del 16%. En este primer trimestre han aumentado en casi 200.000. 200.000 las personas inactivas. No tienen trabajo, pero tampoco lo buscan por diferentes motivos. Entre ellos, hoy nos hemos fijado en los llamados desanimados del mercado laboral. Son las personas que no buscan empleo porque creen que no lo van a encontrar. Hay más de 227.000 en esa situación. La tercera ola de la pandemia ha golpeado con fuerza el empleo, afectando de lleno a muchas familias. Entre enero y marzo, los hogares, con todos sus miembros activos en paro, aumentaron en 29.200.000. Y ya son más de 1.200.000. Consideramos urgente proteger a las personas más vulnerables, como jóvenes, mujeres, mayores de 55 años, desempleados, y parados de larga y muy larga duración. En cuanto al empleo, solo aumentó en tres comunidades, sobre todo en Madrid, seguida de Cataluña y Cantabria. Baleares, Extremadura y Canarias fueron las que tuvieron mayores caídas de la ocupación. El sector público sigue siendo el que tira del empleo. Sumó 18.300 personas más, mientras que el sector privado redujo casi 156.000 trabajadores. De estos, 12.300 eran autónomos. Por edades, llama la atención que la caída de la ocupación no ha afectado esta vez al grupo de mayores de 55 años. En el otro extremo, la mayor destrucción de puestos de trabajo se dio entre los 25 y 29 años. A eso hay que añadirle las personas que no han podido buscar empleo, no porque no lo quieran, sino porque no tienen opción a buscar ese empleo durante este primer trimestre. Muy importante que la economía se reactive lo antes posible, que el proceso de vacunación se acelere y que recobremos el vigor de crecimiento económico en la segunda parte del año. Aumentaron los trabajadores indefinidos y se redujeron con fuerza los temporales. Aún así, la tasa de temporalidad roza el 24%. Encarna tiene 68 años y muchas negativas acumuladas. Desde 2015 no ha vuelto a encontrar trabajo. Para poder cotizar lo que le queda y poder jubilarse, se ha tenido que hacer autónoma, una salida para muchos desanimados. Sigo teniendo la sensación de que nadie me va a contratar. Como tiene la sensación, ese montón de personas que tienen más de 55 años están en el limbo. Como ella, casi dos terceras partes de las personas desanimadas que han tirado la toalla buscando trabajo son mujeres. Y a más edad, más desánimo. El 70% son mayores de 45 años. Cuando cumplimos 45 desaparecemos del mapa y ya no se nos llama para entrevistas de trabajo. La discriminación positiva se aplica fundamentalmente a menores de 30 años y las empresas tienen la osadía de colgar ofertas directamente ilegales diciendo absténganse mayores de 50. Desde asociaciones, como mayores de 45 activos, reclaman leyes para evitar esta discriminación y fomentar su contratación en empresas. Julián va a cumplir 49. Lleva unos cinco años sin trabajar. Su carrera laboral como técnico de mantenimiento acabó por culpa de una operación de hernia. Bueno, y si para esto no sirvo y para esto tampoco y para que ellos me echaron para atrás, para esto me dijeron que no. ¿Qué? Que tener mucho título, al mismo tiempo que mucha experiencia, hay que ser muy joven y yo ya no tengo ninguna de esas tres cosas. Tiene reconocida la incapacidad y cobra una pensión de 500 euros pero necesita trabajar y cada vez tiene menos esperanza.